¡Ponganle listo! ¡Ale! ¡Ponganle listo, por favor! ¡Ponganle listo! ¡Ponganle listo! ¡Ponganle listo! ¡Ponganle listo! ¿Le pueden poner listo? ¡Oh, que la canción, pues! ¿Cómo se pone? ¡Se pone este modo, pues! ¡Ponganle listo aquí! ¿Por qué aquí no le pueden poner listo? ¡Oh, que la canción, pues! ¡Oh, que la canción, pues! ¡Ponganle! ¡Ponganle! ¡Ponganle listo! y tú no le pones, pues... ¡Qué razón! ¡Qué razón! ¿Le pueden poner listo? ¡Bueh! 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 ¿Qué? ¡Oscar, la canción! ¿Cómo se cambia el modo? ¿Solo no? ¡Ya puedes listo rápido! ¡Por favor! ¡No me quiero enojar! ¡Bueh! 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 ¿Quién es el hacker aquí? ¡Por fin! A ver si no se cambia antes de tiempo. ¡Bueh! 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 ¡Me va a dar un ataque de crisis! ¡Bueh! 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 No me quiero... ¡Bueh! A ver, es que quiero jugar algo, póngale listo, es del mundo esta cosa. A ver, te vas, porque a lo mejor eres tú el que anda dando mala suerte. Pues sí, póngale listo, póngale listo, Gloria. ¿Cómo se unió el Fabi Moreno? Pero... ¿Quién lo agregó? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, Dios mío. Me va a dar una crisis a la francesa. Ahí le ponen listo. Uno. No. No me tiro del tercer piso. Por favor. No me tiro un box. Piénsalo. ¡Jajaja! No. Pero sí, póngale listo. Gracias. ¡Ay, Dios mío!